La empresa de restauración de la oficina del historiador de la ciudad es una entre tantas encargadas de la ejecución de proyectos de obras comprometidos para el festejo del aniversario 500 de la ciudad. Estamos en la culminación de lo que es la plaza de los trabajadores que alrededor del domingo más o menos pensamos ya concluir con todo lo que es el montaje del bloque, ladrillo, adoquines y también el centro de evento. Estamos trabajando fundamentalmente en el segundo, el tercer piso, en parte de la azotea. Café Ciudad se amplía, dispondrá en breve de servicios de cava y humidor. Se aprovechan espacios de la cafetería El Mogambo en plena calle Cisneros. Estamos haciendo una ampliación de la cafetería, es decir, de Café Ciudad, que existe como tal la cafetería. Dentro de la hora existen tres zonas de consumo, es decir, la cava, que es donde se va a tomar vino, es una cava de vino. El área de mesa del patio, que es con mesa para servicio de café y eso, y un humidor en la parte de arriba de la unidad. Pensamos que para finales de diciembre ya se entregue la hora y está quedando con bastante calidad, lo mejor posible que hemos podido entregarla. Cinco siglos de una urbe que vive apegada a su hidalguía. Ciudad de trazado irregular, orgullo de los lugareños. Camagüeyano de pura cepa. El 2014 debo estar en la Plaza de los Trabajadores y estar aquí. Ya llevo varios meses en un grupo de objetos de obra, a pie de obra, como se nos ha pedido. Y realmente hacemos los papeles y todo eso en horas de noche y por el día estamos, como usted me ha visto, trabajando siempre aquí con nuestros trabajadores y tratando de cumplir nuestro compromiso. Desde Camagüey, Rosa Blanco Ramos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.